El Papa Francisco autorizó promulgar el decreto de la beatificación de la monja colombiana María Berenice Duque, tras mantener una audiencia con el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Estamos rebosantes de alegría por esta gran noticia de la aprobación del decreto de beatificación de María Berenice Duque Henkel, nuestra fundadora. El camino hacia la santidad tiene varias etapas. La primera es ser declarado venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo. Hoy colocamos a sus pies y por su intercesión la paz de nuestra nación el fin de esta pandemia. Madre María Berenice luchó mucho por los derechos de la mujer y también por los derechos de los más pobres, de los marginados. La monja de nombre secular Ana Julia nació en Salamina, Caldas, el 14 de agosto de 1898 y murió en Medellín el 25 de julio de 1993. Una apasionada de Jesús e Eucaristía, de María Santísima en el misterio de la Anunciación, así que nos sentimos felices. Venerable siervo de Dios es el título que se le da a una persona muerta a la que se le reconoce haber vivido las virtudes de manera heroica. Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. ¡Gracias!